Hasta el momento, hasta el mes de septiembre, estaban registrados casi 6.000 casos, que puede ser que ahora estén unos 7.000 casos. ¿Para mayormente entre qué edades? Bueno, hay dos tipos de diabetes, ¿no? La que es prevenible, la diabetes tipo 2, que se presenta generalmente en personas arriba de los 45, 40 años, generalmente en personas que tienen obesidad. Con esos números, el departamento de Tarija estaría padeciendo de diabetes en personas de todas las edades. El otro tipo de diabetes es una diabetes que aparece desde niños o juvenil, que no tiene mucho que ver con los estilos de vida, es más una enfermedad genética, digamos. El diabetes podría ser fatal, lo señaló la encargada del área, confirmando que los enfermos son más propensos a entrar en un paro cardíaco y morir en el momento. Lo ideal es que la persona se cuide, ¿no?, en cuanto a su alimentación, ¿no?, que tenga un buen estilo de vida saludable, justamente, que haga ejercicio, ¿no?, evitar el sedentarismo y evitar las comidas que tengan mucha grasa, porque esa es la principal causa, ¿no?, porque el exceso de azúcar igual lleva a… el exceso de azúcar se transforma en grasa, ¿no?, y eso conlleva al sobrepeso, a la obesidad. ¿no?, 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 ¿no